con friselina doble vamos a simular un estornudo presión de un desodorante que es menos que un estornudo pasa para este lado otro tipo de barbijo que están utilizando como friselina tela que no debe ser usada para barbijo pasa friselina de bolsa pasa friselina común, tela simple pasa simple friselina pasa barbijo quirúrgico por ende los barbijos reglamentarios no pasa otro tipo de barbijo quirúrgico por ende barbijo reglamentario barrera, no pasa barbijo N95 reglamentario no pasa por ende si estornudo a una persona que usa un barbijo y es un COVID positivo no saldría y si yo me lo pongo usando un barbijo cualquiera de tela de friselina o común no impido aspirar lo que la otra persona estornudaría o hablaría o salpicaría micro gotículas por ende no usen barbijos hechos de telas caseras com la pentagrama